Les quería comentar solo un poco de los hoteles, de la oferta que estamos ofreciendo a todos nuestros argentinos que tanto queremos. Ya tenemos alrededor de 20, 25 años trabajando con el mercado de Argentina y nos ha funcionado muy bien. Y sobre todo el sector estudiantil, que es donde estamos muy bien posicionados con este hotel, Gran Oasis Cancún y Oasis Cancún Light, que es como un nuevo lanzamiento que estamos teniendo. Le vamos a contar a la gente que es un hotelazo enorme, tiene más de 1.700 habitaciones. 1.740 habitaciones, correcto. Y la piscina más grande de la zona hotelera de Cancún. Y bueno, la fiesta, la más grande también de Cancún, es correcto. Le contamos a la gente que es una ciudad aquí adentro. Tenemos muchísimos restaurantes. ¿Cómo se hace para estar en todos los detalles? Porque es impecable todo. Bueno, es una ciudad por dentro y por fuera. Abajo hay toda una estructura que les puedo decir es una mini ciudad y hay una mini ciudad en la parte de acá arriba. Bueno, obviamente contamos con el mejor equipo de operaciones que hacen todo esto posible. Un cerebro impresionante que es el dueño de los hoteles, que es quien realmente pone la idea y la gente hacemos que suceda, ¿no? Y además también el personal súper capacitado. Vemos, saben inglés, saben francés, saben hablar. O sea, todo, ¿no? La gente se siente como cómoda. Hay shows todo el tiempo. Gente dando vueltas, divirtiéndote. Porque también hay un show todas las noches en el centro de toda esa pirámide. Así es. Bueno, este es el hotel del entretenimiento. De hecho, es como su apellido, ¿no? Es The Grand Oasis Cancún The Entertainment Resort. Es el centro de entretenimiento. Y bueno, sí, como dices, es un mundo de gente. Es prácticamente el mismo número de habitaciones por empleado que hay nuestro en todo lo que es alimentos y bebidas. Y un equipo de animación de 200 actores y bailarines que, aunque no se ven por lo grande del resort, están. Están. Están, porque tenemos un bar cubano, tenemos show de Cuba todas las noches. Tenemos el Red Circus, que es algo fantástico. Espectacular. Bueno, yo no creía que en el lobby del hotel se podía hacer semejante show de circo. Es correcto. Es, bueno, también, ¿no? Que la pirámide es espectacular. Este verde, esta vegetación. Y dentro de él, un espectáculo de circo. Es de verdad impactante. Y además está incluido dentro de, del todo incluido de los clientes, ¿no? No tienen que pagar un céntimo más por eso. La verdad que es impresionante. Nos encanta, nos encanta que estés en Latinoamérica, que seas la encargada. Y además en Tucumán, que estamos aquí con Legfer a morir. Sí, bueno, Legfer ya tiene bastantes años trabajando con nosotros. Yo te puedo decir, seis años, año con año, aumentando el número de estudiantes fieles a esta marca, fieles a los hoteles Oasis. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Un placer tenerlos aquí en el hotel. Muchísimas gracias y que siga la buena vida. Muchísimas gracias. Saludos a todos y sean bienvenidos aquí en Cancún, en el Gran Oasis Cancún.